Queremos informarles todo lo que tiene que ver con el apoyo del Fideicomiso de Educación para el Bienestar, antes FIDEGAR, sobre las becas de los niños y las niñas y los útiles de uniformes, cuándo se va a dispersar el recurso, a cuánto asciende el apoyo para que nos ayuden a difundirlo y después con gusto contestamos sus preguntas. Adelante, Oladio. Muy buenos días, gracias, doctora. Bueno, pues como lo informaba la jefa de gobierno, estamos a punto, a partir del 15 de agosto, se va a empezar a dispersar el apoyo para uniformes y útiles escolares. Tenemos un poquito más de mil 111 millones que se van a dispersar para niños, desde preescolar, primaria, secundaria, los CENDIs, los CASIS comunitarios, todos los sectores de educación pública van a recibir el apoyo en una sola exhibición a partir del 15 de agosto. Esto es lo que van a recibir las niñas, los niños, para sus útiles y sus uniformes escolares. Preescolar, 820 pesos, primaria, 920, secundaria, mil pesos. Los CAM, tanto preescolar, el de preescolar, 820, CAM primaria, 920 pesos, y CAM secundaria, así como CAM laboral, van a recibir mil pesos. El recurso de útiles y uniformes escolares se dispersa a partir del 15 de agosto. Es factible gracias al pago oportuno de los impuestos de todos los capitalinos. Gracias.